A continuación, Fernando León Poleo, Gerenciando Condominios. Muy buenos días. Bienvenidos a esta subsección Gerenciando Condominios, donde hablamos de la administración de condominios con la visión de un gerente. El día de hoy vamos a dar respuesta a la pregunta o el caso de la señora Liliana Barreto, que reseña lo siguiente. La administradora propuso un sistema de pronto pago aprobado en la Asamblea de Propietarios, el cual se exoneraba el 50% del pago del recibo de condominios a las personas que pagaran antes del 15 de cada mes. Resulta que la administradora duplica los montos en el recibo para hacer el pronto pago, lo que quiere decir que si el jardinero cobra 40 dólares, en el recibo nos cobran 80 dólares y así con todo. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso estamos viendo que no estamos realmente otorgando un beneficio al propietario, sino estamos recargando el aviso de cobro o duplicando el aviso de cobro. ¿Qué nos establece la ley de propiedad horizontal? La ley de propiedad horizontal nos establece que nosotros tenemos una planilla de liquidación de gastos con carácter de título ejecutivo, en la cual nosotros debemos realizar la liquidación de los gastos que haya sufrido la comunidad de propietario. ¿Qué quiere decir esto? Los propietarios o la comunidad generan unos gastos, se hace el corte, se reflejan en la liquidación de gastos y se le informan a los propietarios, los gastos del mes fueron estos, contribuyen en su cuota parte para recuperar esa actividad. En la práctica, las administraciones y condominios han tenido que reinventarse y los avisos de cobro producto de nuestra realidad socioeconómica han pasado de realmente hacer unas planillas de liquidaciones de gastos, en muchos casos hacer una planilla de estimación de gastos sobre hechos futuros y se emiten por anticipado o se emiten por anticipado liquidando los gastos del mes anterior y haciendo las provisiones o estimaciones del mes futuro, que son válidas y permitidas sencillamente porque hay gastos que sabemos o obras que hay que hacer su conservación o mantenimiento y de forma inmediata y que son menores, como por ejemplo pudiera ser un cambio de una cerradura o sencillamente cambiar unos bombillos. Ese tipo de operaciones podemos estimarlas o provisionarlas dependiendo de la naturaleza. En consecuencia, yo provisiono la cerradura, pero debo en el aviso de cobro siguiente o en la liquidación del mes siguiente hacer la liquidación de esa provisión. Por ejemplo, provisión para cerradura 100 bolívares. En el mes siguiente yo efectúo y veo que la cerradura costó 80 bolívares. Provisioné 100, gasté 80, reintegro 20 en la planilla de liquidación de gastos. La situación fue al revés. Provisioné 100, gasté 120, pues cobro la diferencia de los 20 bolívares que no han sido cobrados a los propietarios. Esa es la naturaleza de nuestra planilla de liquidación de gastos. Generar los ingresos para el flujo y la conservación de los mantenimientos de las áreas comunes, producto de los gastos efectivamente materializados y efectivamente previstos para realizar. En primera instancia, en el caso planteado apreciamos que la circunstancia se está desnaturalizando. ¿En qué sentido? Al duplicar el gasto nosotros no estamos haciendo una liquidación correcta de él, sino estamos generando un beneficio adicional y lucro equivalente al 100% de los gastos realizados para los propietarios. En consecuencia, el propietario que obtiene el beneficio de pronto pago realmente no obtiene el beneficio de pronto pago, sino realmente está pagando los gastos efectivamente realizados por el condominio. Y el propietario que no es beneficiado con el pronto pago sencillamente está siendo recargado, multado o sancionado con el 100% del aviso de cobro. ¿Qué podemos entonces apreciar? ¿O en qué casos realmente aplica un descuento de pronto pago? Un descuento o un beneficio de pronto pago es cuando a un propietario lo vamos a eximir o a exonerar de contribuir realmente con un gasto. Por ejemplo, tenemos el fondo de reserva, que es el 15% de los gastos del condominio. Bueno, sencillamente el propietario que aporte antes del día tal su aviso de cobro queda exonerado de aportar el fondo de reserva. Eso es una práctica viable. O otra forma es el beneficio que pague antes, el propietario que pague antes del día X del mes seleccionará la contribución de X gasto, agua, luz, urbano, gas, etc. Y sencillamente ese gasto de los propietarios que tuvieron ese beneficio en el mes siguiente se redistribuye en las cargas comunes porque se genera un gasto extraordinario para el condominio producto de esa práctica. Del resto, si nosotros lo que hacemos es incrementar el aviso de cobro para otorgar el beneficio, no estamos otorgando el beneficio, sino sencillamente con un nombre disfrazado, estamos recargando y sancionando a los vecinos que no paguen dentro del plazo establecido. Es importante comprender que los condominios necesitan una transparencia y sana economía financiera para generar una buena o sana convivencia. Generar recursos para el condominio nace y parte por generar confianza en las comunidades y generar bienestar a los propietarios y a los residentes de la comunidad. Si los administradores generamos esto, podemos beneficiar a las comunidades y podemos mejorar nuestros índices de solvencia y en consecuencia, nuestro flujo de caja permite la operatividad y actividad constante del condominio. Si nosotros no realizamos esta circunstancia, si nos generamos sanciones, multas, recargos que no están permitidas por ley porque no somos órganos de derecho público, sencillamente nos estamos sometiendo a afectar la convivencia y a generar falta de beneficios para la comunidad y no vamos a mejorar la realidad económica de los condominios de acuerdo a las experiencias estudiadas y vividas. Sugerimos revisar las buenas prácticas condominiales, sugerimos orientarse por expertos en la materia condominial para evitar que este tipo de prácticas ocurran, que terminan siendo ilegales y cuya responsabilidad y afectados termina siendo la misma comunidad de propietarios que aprobó un consejo por una mala asesoría. Fue un placer estar nuevamente para ustedes y recuerden, los condominios se gerencian. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com